Bueno, si es toda la razón, bebé, no me saqué el malapia con ese tema, porque... ¡Qué pereza! Pero bueno, muchachos, también... ¡Color, color, color amarillo! ¡Ay, el mío! ¡Para verme divino! ¡Pues, para ver! Les voy a entrar en un tema que yo sé que los tuye, los tuye, los mata, los deja así... ¡Divine! A ver... Hace unas semanas... ¿Quieres cuero, bebé? ¡No! ¡Queremos saber la información! ¡Oh, my God! Pero prepárense, bebé. Hace unas semanas, mis amores, nosotros les presentamos a este hombre, ¿se acuerdan? Este muchacho. ¡Ah, Elías Lacutira! Elías Lacutira, él es Mr. Colombia. ¿Se acuerdan del escándalo? Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Junto, hasta ahí vamos, ¿qué pasa? Con la que como primera princesa de señora Colombia... Sí, que está casada, entre otras cosas. En Norte de Santander, de acuerdo, pues nosotros les contamos que ella era casada, que su esposa le estaba ayudando, le tomaba foto, video en la tarima, y él orgulloso, y el marido casi que la hecho ese mismo día porque armó un escándalo en la habitación del ganador. En el balcón del hotel fue el escándalo, dale. Y me acuerdo mucho que ese día cantamos una canción. ¿Cuál? A ese cuento... ¡Le falta un pedazo! ¡A ese cuento le falta un pedazo! ¡A ese cuento le falta un pedazo! ¡A ese cuento le falta un pedazo! ¡Pues señoras y señores! O sea, que no he traído nada, porque le sigue faltando el pedazo al cuento. Mi amor, ese pedazo ya, mi amor, lo tenemos completito, bebé. ¡Júralo! ¡Muestra! Señoras y señores. Señores y señora. Les juro por mi cuero de dedo, mi amor, y planeta Tierra y planeta Rica, y todos los del universo, les tengo declaraciones en exclusiva para la red... ¡Del pollo! ¡Elías! ¡Ah! Miren esto, Lacutir. El actual Mister Mundo Colombia, Elías Lacutir, fue el protagonista, junto a la princesa de señora Mundo Colombia, de uno de los escándalos más sonados en la historia de los reinados en el país. El esposo de la señora Mundo Norte de Santander, Eleonora Useche, encontró a la reina desnuda en la habitación del Mister, y por supuesto, Elías no tenía tampoco ninguna prenda de vestir. El joven modelo afirma que en la noche de coronación de este concurso, quedó encantado con la belleza de Eleonora. Yo pienso que fue algo así como de chispa, inmediata. No voy a decir inmediata en cuanto a primera vista, porque no, allá yo la vi y respeté el hecho de que era casada. Digo chispa, fue la que hubo en el momento de la gala, donde la vi más linda, más radiante, y bueno, digamos que me flechó ahí. De inmediato empezó el filtreo entre esta pareja. Le coqueteé de manera normal, que muy hermosa, que muy chévere, que está muy conservada. De cierta forma se sienta la gala y abierta a mis palabras. Nunca fue cerrada, nunca se cerró al diálogo y a seguir pues en la conversación. Pues ahí mismo en la gala yo le pedí el número y yo le escribí, y fue ahí donde decidimos vernos. ¿Cómo iban a hacer ese encuentro de ustedes? Pues ella de cierta forma no se le va a escapar al esposo, porque el concurso no permitía que compartieran cuartos. Entonces estaban en cuartos distintos. Y nada, pues aprovechando el hecho de que tenían pensado ir a rumbear después del evento, pues ella se quedó conmigo. La cita de esta pareja fue en la habitación 204 del hotel donde se hospedaban. Ahí llegó Eleonora para su encuentro clandestino. Ella estaba un poco cohibida, pero debido a su matrimonio. Pero bueno, la tentación siempre ha de ganar. Y nada, pasó lo que pasó. El esposo de Eleonora llegó a la habitación 204 y ahí los encontró en el acto. Nosotros estábamos ahí en el cuarto y ella pues estaba sentada dándole la espalda a la ventana. Con lo que pues él pudo aprovechar y jalarla del pelo hasta que pues después se soltó. Él se da la vuelta y parte la cerradura, la rompe. Y ahí es donde entra y pues se arma el conflicto. Él dice que tú le pegaste. Sí, yo me defendí porque él claramente iba a hacernos daño. Entonces no hubo otra alternativa que defenderme. Después de esto llegó la policía. Eleonora y Elías salieron del hotel, cada uno por su lado, escoltados por los oficiales. Sin embargo, Elías quedó preocupado por la situación de su princesa. Nosotros hablamos durante tres días después del escándalo y ya no hemos vuelto a hablar. ¿Qué te decía ella? ¿Qué sabes de ella? No, lo último que supe de ella y su relación era pues que se iban a separar porque fue muy duro claramente. Fue un tema bastante duro y sí que pensaba pues que no había reversa en cuanto a la separación. ¿Has recibido amenazas? Bueno, recibí amenazas por parte de él muy claras de que me iba a matar, de que ya yo estaba muerto. Pero de pronto es entendible en el momento. Más adelante no he recibido amenazas, pero sé que está latente un posible peligro en contra de mi vida. La organización de Mister Mundo Colombia estudió la posibilidad de destituirlo, pero decidieron que el joven continuara con el título que logró. Debido a que los participantes y los franquiciantes pues pedían mi destitución, ellos decidieron castigarme quitándome el premio económico. Elías ya no tiene los dos millones de pesos del premio que ganó, se quedó sin princesa, pero sí con el título que lo acredita como el hombre más bello del país. ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Varga, es que así la parece que se ha sumado a una ventana! ¿Y tú por qué lloras? Mi amor, porque es que cómo me la van a dejar sin plata y no cómo me saca a mí después. ¿Qué? ¿Que no puedo sacar a ustedes? ¿Pues nada de raro tendría que lo sacar a él para tu información? Tengo tantos... ¡Te quiero!